Idiosincrasia, indio sin Dios Tu rap con rimas en gerundio ya se hundió Ninando se salvó, se perdió sin decir adiós Y reina el odio que se lee en los labios del que no se despidió Hasta que los años derroben mi cuerpo de joven Y me llegue la sordera de Beethoven Sigo componiendo sinfonías, whisky novel Yo no mato el tiempo, el tiempo me mata, no me estorbe Subiendo escalones de verdad, no los otros En la radio suenan los comunes, no nosotros No hay voces, las voces no salen en la foto Si son elecciones saquen la basura que hay si voto Este y sus secuaces, se los cuaces Versus frases incapaces que no encajan en compases Si no saben lo que hacen es posible que fregacen Porque no van a triunfar ni aunque Premier les dé una base Sufrimos el azar del meridiano